No, pero así, todo desarmado no va, tiene que ser de una sola, con ese papel no da, si da pero se está saliendo de este lado. Mientras las niñas pliegan, Ily Caldo no está. Ahora cerrala, no te pongas tan cerca, que se te meten a la cara ahí. ¿Cómo dice? Está arruinando todo. Sí, está arriba. No quiero, no sufriendo. No se hagan ahora, ahora se hagan. Se cierra el portal multidimensional. Bueno, intenta cerrarse al menos. Muy bien, alumno. Va saliendo. Felicitoides, felicitaciones. ¿Quedó? Tiene que ser así en un clic. Ah, podemos hacer cámara fotográfica, esos pueden ser los objetivos. Falta algo que los dispare. Bien, pero es más gratis. Así se saborea y mejor. Bueno, pero la idea de este origami, me preguntás, es un origami de movimiento. ¿De juguete? Si vos lo haces así, si no se abre, está malísimo. Claro. ¿Está mal o no está mal? Es otra forma. Es otra forma. Muy bien. Es un origami estático o estétrico. Estático o dinámico. No, si no se mueve es estático. Bueno. Bueno.